Estamos de regreso y en la línea el dirigente, el presidente del Comité Erectivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Gerardo Trujillo. El PAN cerró ayer sus registros en aquellos municipios y distritos donde va a tener asambleas para elegir a sus candidatos. Gerardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Alvarado. Buenas tardes. ¿Cómo va el proceso en el PAN? Parece que todo muy terzo. Todo va bien en tiempo. El día de ayer cerramos, como comentabas, los registros para 30 municipios donde vamos a tener nuestras jornadas electorales el próximo 9 de noviembre y en los 7 distritos donde vamos a tener jornada electoral también para las licitaciones locales. Todavía no tenemos los datos. Sabemos que son 55 planillas inscritas para 30 municipios, lo que nos dice que en varios habría una o dos o hasta tres planillas. ¿Qué va a pasar donde hay solo un candidato? Como sí sabemos que ocurre en Purísima de Bustos con Juventino López, Gerardo. En Purísima y en Guanajuato tenemos también un candidato. Así es, también. En estos casos se lleva todo el proceso ordinario, Arnoldo, donde se va a sancionar la planilla el día de mañana. Se estarían aprobando las planillas. Empezamos la pre-campaña el día 8 de octubre. Y finalmente tendremos una jornada electoral con un candidato único o un aspirante único donde forzosamente tendrá que llegar a la militancia a ejercer el voto, aunque sabemos que únicamente es un solo candidato. Por ejemplo, en el caso de Juventino López Ayala, hacer pre-campaña le obligaría a separarse de su cargo como diputado y, bueno, por supuesto, como responsable de la fracción panista. Por la condición de ser una contienda realmente, vamos, a no existir realmente una contienda porque es un candidato único, no le obliga a separarse del cargo. De hecho, a ninguno de los diputados, si fuese el caso de una campaña interna, le obliga a separarse del cargo dentro de la misma convocatoria y de los estatutos del partido. Ni tampoco la legislación electoral se los pide. Ni tampoco la legislación electoral así es. ¿Qué pasa en aquellos municipios donde tienes más de dos candidatos? Por ejemplo, sabemos que en Salamanca tienes tres. En Salamanca tenemos tres candidatos igual. Tendrán ellos en la misma condición iniciar su proceso de pre-campaña y llegaremos a la jornada electoral donde, pues ahí la militancia tendrá tres opciones para votar. Es base de jornada electoral, si recuerdas, antes teníamos asambleas, ahora son jornadas electorales que inician a las 10 de la mañana. ¿Con mesas de elecciones? Cinco de la tarde, como cualquier proceso electoral. ¿Pero solo votan militantes activos del PAN? Solo votan militantes activos del PAN, así es. En el caso de Salamanca son cerca de 300 o 400 miembros activos. Ahí, por ejemplo, sabemos que uno de los precandidatos es diputado local, Galo Carrillo, otro es funcionario municipal, se me escapa ahorita su nombre. Ahí tampoco ninguna necesidad de ambos de separarse de su cargo. En el caso del funcionario municipal es probable que sí tenga que solicitar la licencia. Es secretario particular del alcalde, ¿no? Así es, es secretario particular. Por la posición que ostenta sí tendría que solicitar licencia. Muy bien. ¿Cómo va a ser este proceso? Los vamos a ver colocando espectaculares, saliendo a hacer reuniones, con la militancia de qué tipo, en los medios de comunicación. ¿Qué marca la ley y el Estatuto PANista, Gerardo? El Estatuto marca que debe ser una campaña con los miembros activos, que tienen que ser y se tienen que conducir con respeto, que tienen que ser los mensajes dirigidos únicamente a la militancia PANista. Sí pueden poner espectaculares anodos, sí pueden poner bardas, sí pueden hacer uso de medios de comunicación para promocionarse, pero deben de ser muy claros el mensaje, únicamente es para los miembros de Acción Nacional. ¿Interviene ya el nuevo órgano electoral local? Bueno, que quedó con el mismo nombre, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para supervisar estas pre-campañas. Así es, interviene el órgano local, electoral, y en el caso del PAN, tenemos una comisión que también observa y va verificando cómo se lleva a cabo el proceso interno, que en este momento es la Comisión Nacional de Elecciones, quien estuvo toda la semana pasada y estará atenta y atendiente de cómo se va desarrollando la jornada electoral. ¿Hay tope de gastos en la pre-campaña? Hay tope de gastos, se estará acordando el día de mañana en la Comisión Nacional y se la estará notificando cada uno de los aspirantes, tanto para diputados locales como ayuntamientos. Muy bien, ¿y los nombres cuándo se hacen públicos, Gerardo? Una vez que estén sancionados los, revisados y autorizados los registros, o sea, no los será el día de mañana que se suena la Comisión Nacional, que revisará ya todos los expedientes para que estén completos, y ya estaremos en posibilidades de saber exactamente el número de planillas que quedaron registradas y que se les aprobó. O sea, ¿puede ocurrir que el órgano electoral no acepte alguna propuesta de planilla o de fórmula? Sí, es posible. Es posible que no las aceptes y hay alguna condición que la documentación que se presentó para el registro no cumpla con lo que se pedía en la convocatoria. Muy bien. Bueno, y te quedan pendientes otros 16 municipios y otros 15 distritos que van por la vía de la designación. ¿Ahí los tiempos corren con más calma? Los tiempos corren con más calma. Nos lo esperamos en posibilidades de tener designaciones el próximo año a finales del mes de enero. O sea, que la incertidumbre en lugares como León, Irapuato o Celaya seguirá todo lo que resta del año. Y empezaremos el proceso seguramente concluyendo el proceso interno, es decir, después de la jornada electoral del 9 de noviembre estaremos ya en posibilidades de abrir el proceso de designación. Digamos que el partido se concentra todo ahorita en estos municipios que son 30 y estos 7 distritos. Así es, en estos 30 municipios. Y yo creo que para concluir el proceso de registros está prácticamente por iniciar un proceso interno, pues en el plan lo que estamos buscando es la unidad, el fortalecimiento de la estructura y lograr que nuestros aspirantes en este momento pues hagan una buena campaña dentro de un proceso interno. Muy bien. Claro, te agradezco mucho que nos hayas ampliado la información sobre este tema y estamos atentos a lo que pasa en Acción Nacional. Con mucho gusto, Nudo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Es lo que está pasando en el PAN, todavía no tenemos noticias de otros partidos. Por ley las precampañas inician esta semana, el 7, aproximadamente 7 o 8 de octubre. Vamos a ver qué ocurre con el resto de los partidos, pero ya tenemos encima la temporada preelectoral en este caso. Vamos a ver qué ocurre con el resto de los partidos.